Música Bueno, lo valioso de este evento es que todos podemos unirnos, todos los que pueden venir a participar y es un evento para la comunidad para que todos participemos de él y gocemos un poco aquí. Música Yo creo que la diversidad, la diversidad que podemos hacer, el servicio de la comunidad que estamos brindando. Música Música Música